Amazon Prime Video acaba de lanzar la nueva serie de C.C. Spake, quien participó como Carrie en 1976 esta adaptación de Stephen King. Night Skate es la nueva serie de Amazon Prime Video que es de ciencia ficción y se estrenó en mayo de este año. En ella se apuesta por un enfoque sosegado para abordar el misterioso elemento de la ciencia ficción. Creada por Holden Miller, Night Skate nos propone la historia de un matrimonio ya maduro que ha sufrido varias penas a lo largo de su vida, pero con una particularidad que hace su caso único. En el patio trasero de su casa hay un portal desde el cual pueden ver un extraño planeta desértico. Así que es una muy buena opción, no se la pierdan. Hay una latina participando ahí, es Julieta Silverberg y ella ha compartido como muy buena su experiencia de grabar con la mítica C.C. Spake. Y J.C. Simons, quien la interpreta a Franklin, el esposo de la pareja de C.C. Así que solo son ocho capítulos, no se los pierdan. Es muy buena, está en Amazon Prime Video. ¡Suscríbete al canal!